La verdad es que somos afortunados, porque la equipe de arbitraje aquí es una equipe que actúa también a nivel internacional, está constantemente con evolución, con cursos y todo eso, y creo que para mí la referencia de arbitraje aquí en España es la asociación. Que las instituciones ayuden y valoren el trabajo que se hace día a día, por ejemplo aquí en Pueblo, los hoteles se han llenado, los restaurantes trabajan más, todo ese tipo de cosas, yo creo que el juicio da dinero, pero las instituciones también tienen que devolver partes de dinero para que se valore a los atletas.